¿Cuál es el nuevo jugador de las Águilas? Que se me pone un autógrafo y que bienvenido ¿Ya lo conocías de antes? ¿Ya sabías acerca de este futbolista? Ya sabía que juega en el Félix con Santi Jiménez Exactamente, ¿y qué es lo que te motiva para este nuevo fichaje de las Águilas? Pues que le eche más ganas ¿Desde dónde vienes ahorita? Desde Nezahualcóyotl ¿Cuánto tiempo te hiciste para venir a verlo? Como una hora, media hora ¿Quién te ha acompañado? ¿Tu hermano, este hermano? No, mi primo ¿Tú también vas a América? Sí, nos enteramos que llegaba ahorita a las 7 Y pues quisimos venir a darle la bienvenida El recibimiento de tus primeros pasos aquí en la Ciudad de México Sí nos ilusiona este nuevo fichaje Que es campeón de Holanda y ahora viene al campeón de México Sí, la verdad que sí nos ilusiona mucho Que venga de Holanda, que venga de equipo de Santi Jiménez Sí nos ilusiona mucho todo lo que puede contribuir al equipo ¿Y para qué es el América esta temporada? Para campeón, bicampeón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!